Yo soy tan solo, uno de los dos polos, de esta historia a la mitad Apenas medio elenco estable, una de las dos variables, en esta polaridad Más y menos, y en el otro extremo, de esa línea estás tú Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo Igual que hace millones de siglos, en un microscópico mundo distante se unieron Dos células cualquiera Instinto, dos seres distintos Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo Dulce magnetismo Dos cargas opuestas buscando lo mismo Dulce magnetismo Dos cargas opuestas buscando lo mismo Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo Dulce magnetismo Dos cargas opuestas buscando lo mismo Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo Gracias.